Introducción a las macros En esta hoja de Excel vemos que hemos realizado un ejercicio igual en las tres hojas En la hoja Unión, en la hoja Latino, en la hoja Metropolis Cuando decimos igual es que hemos realizado todas las operaciones de tecla, de clic de ratón, de validar El trabajo que allí se ha realizado y se repitió en cada uno de los bancos Y es allí donde surge una idea que ojalá pudiéramos grabar la primera vez Todas estas instrucciones que realizamos y usarlas repetidamente cada vez que querramos A ese comando que realiza esas funciones se denomina macros Veamos su teoría para aprender a grabarlas y a ejecutarlas De nuestro libro de Excel leemos ¿Qué son las macros? Una macro es una acción o conjunto de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que se desee Cuando se crea una macro se graban los clips del mouse y las pulsaciones de las teclas Es decir, las macros automatizan tareas usadas frecuentemente para ahorrar tiempo de pulsaciones de las teclas y de las acciones del mouse Al activar la pestaña vista vemos el icono de macros Al pulsarla vemos las opciones de ver macros, grabar macros y usar referencias relativas La opción grabar macros nos indica Los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar Al pulsar esta opción lo primero que veremos es un cuadro de diálogo denominado grabar macro ¿Qué nos pide? Que le demos un nombre a la macro que vamos a realizar Teniendo en cuenta que debemos colocar solo una palabra sin espacio en blanco También podemos indicarle una letra de modo abreviado La cual debe ir acompañada por la tecla control como método abreviado para ejecutar la macro que grabemos Luego le debemos indicar donde vamos a guardar esta macro Si en el libro actual donde estamos trabajando, en un libro de macros personales o en un libro nuevo Luego podemos describir un resumen de lo que ejecuta la macro para recordarlo más tarde Es muy útil, opcional pero útil Esto es Tutor PC, la nueva forma de aprender computación Querida comunidad del ámbito informático Deseamos tomar un momento para agradecerles por unirse a nuestro canal de YouTube Vuestra suscripción es de gran importancia para nosotros Ya que contribuye a nuestro crecimiento Y nos permite llegar a un público más amplio con nuestros tutoriales gratuitos Para alcanzar el éxito en YouTube es fundamental que estén suscritos Den me gusta a nuestros videos Comenten sobre lo que están aprendiendo Y compartan nuestros cursos con amigos Queremos enfatizar que crear estos tutoriales de forma totalmente gratuita Requiere un gran esfuerzo de nuestra parte Y suscribirse y compartirlos no implica ningún costo para nadie YouTube nos exige alcanzar al menos 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización Para recomendar nuestros videos a nivel global Y traducirlos a otros idiomas Por lo tanto necesitamos su valiosa ayuda para cumplir con estos objetivos Soy tu profesor, ingeniero régulo Salas Aguilar Dedicado a la enseñanza de informática desde 1980 en diversas formas y entornos Incluyendo la gestión de dos escuelas de programación y sistemas He publicado más de 40 libros Editado una revista llamada Mundo Informático Y compartido mis conocimientos en las mejores aplicaciones a través de la televisión Actualmente me encuentro en Cari, Carolina del Norte, Estados Unidos Donde estoy comenzando de nuevo y actualizando nuestros cursos con tecnología de inteligencia artificial Como pueden observar Les agradecemos por escucharnos y esperamos contar con su presencia en nuestro canal de YouTube y redes sociales Les enviamos un fuerte abrazo a todos los amantes del mundo de la informática Gracias por suscribirte, dale me gusta y compártelo ya Bien, estamos listos para empezar a grabar una macro Ya sabemos que desde la pestaña vista buscamos la opción de comandos macros Allí lo vemos Entonces, vamos a seleccionar la opción ver macros Con la finalidad de identificar cuáles son los nombres de las macros que existen No hay ninguna, o sea que empiezo a inventar cualquier nombre y no hay problema Le doy a grabar macro Y hago, allí voy a escribir un nombre relacionado con lo que voy a hacer bancarios Y le coloco la letra control mayúscula F Para que de modo abreviado podamos aplicar la macro en un futuro Y allí tenemos que voy a seleccionar grabarla en este libro Y escribo una pequeña descripción de control de cuentas Presionamos el botón aceptar Bien, ahora toda acción de tecleado Escribamos allí Usemos el ratón Todo lo que pase de ahora en adelante hasta que detengamos la macro Y es lo que va a quedar grabado Estoy colocando el nombre de la empresa Que le vamos a llevar al control bancario El banco, el tipo de cuenta La ciudad, el contador Todo esto van a ser nombres Que se van a usar en cada una de las cuentas Donde vamos a trabajar Y vamos a aplicar esta macro que estamos realizando Muy bien Ponemos una fecha de apertura El saldo de inicio Y ahora calculamos la fórmula La fórmula del saldo será igual al saldo inicial Aquí Muy bien Menos El del monto Que es E10 Más El monto de la transferencia o el depósito Hasta aquí deberíamos de tener la macro Porque esto es suficiente Sin embargo les voy a demostrar Que el ejercicio está bien Voy a escribir algunos datos Y observen que todos los datos que escriba Van a aparecer en la macro que estoy grabando Porque no la he detenido Aquí le escribo un monto Y ese monto Enseguida que lo escribo Fíjense que cambió el saldo Y si le coloco un monto a la transferencia Observen que también modifica Le subió 100.000 y queda 800.000 Aquí podemos darle Algunas otras detalles Y descripciones A este ejercicio Por ejemplo Si escribimos 1 o 2 Y replicamos esa fórmula Y vemos la cantidad de cheques Que deseamos Llevar el control Voy a hacer un ejemplo Con 10 cheques Y ahí se coloca el nombre De la persona que se le hace el cheque Luego una pequeña descripción Por ejemplo Pago de factura 1 Y eso lleva un anexo Estamos listos para detener la grabación Vamos a la opción de macro Pulsamos detener grabación Y ella nos dice Que todos los comandos Que realizamos aquí Se guardarán en esta macro Para volver a ejecutarla Cuando querramos Muy bien Entonces que hacemos Vamos a la hoja número 2 La pulsamos Vamos otra vez a la opción de macro Le indicamos ver macros Y allí seleccionamos La opción bancarios Que la grabamos con ese nombre Y observen que de inmediato Se colocaron Todos los nombres Y algunas Instrucciones Que allí habíamos escrito de más Cambiamos alguna de ellas Colocamos la inicial que Podemos borrar Lo que hicimos anteriormente Y tiene la macro lista Para trabajar Ahora vamos a la hoja número 3 Y realizamos la misma operación Vamos donde dice Comando macro Ver macro Ejecutamos la La de nombre bancarios Y allí están Escribimos Los nombres Pertinentes a cada cuenta La fecha De apertura Y esto Es la forma más sencilla Por favor Lleve esto a la práctica Que es muy fácil de hacer Para que usted lo realice Tranquilamente en su casa Y recuerde que esto es BancoTutorPC La nueva forma De aprender computación Bien Repasemos la grabación De la macro Vamos a la opción De macro Revisamos Los nombres existentes De la macro Vemos que no existe ninguno Y procedemos a grabar Una nueva macro Listo Grabemos una macro Con el nombre BancoTutorPC Al método abreviado Le vamos a colocar Control Mayúscula P Y lo vamos a grabar En este libro Luego en la descripción Escribimos Control BancoTutorPC Y presionamos El botón Aceptar Listo Grabando Coloquemos todos los datos De las cuentas Que vamos a controlar De las cuentas bancarias Y allí Vamos a colocar El saldo Observen bien El saldo es igual El saldo inicial Menos el monto Del cheque Que es un monto Que está egresando En la cuenta Si hay alguno De transferencia O de depósito Lo coloco Con el signo más Y eso pues está cero Ahora muy bien Ahora detengo La grabación Y estamos listos Para empezar A colocar Los datos Donde los necesitemos Voy A ver macros En esa opción Y ejecuto BancoTutorPC Y observen Que en la hoja 2 Ya está colocado Todos los datos Con las respectivas cuentas De saldo Vamos a la hoja 3 Y hacemos El mismo procedimiento Buscamos las opciones De macro Y en la de ver macros Ejecutamos En seguida BancoTutorPC Presionamos ejecutar Y observen Allí está Listo para que usted ponga Los datos originales El saldo inicial Y listo Para que cada quien Haga sus propios cálculos Ahora voy a anexar Ahora voy a anexar una hoja 4 Y voy a colocar la macro Con la abreviación Que hicimos ¿Se acuerdan? Control Mayúculas P Al presionar Al mismo tiempo Control La tecla mayúculas Y la P Observen lo que pasa Voy a presionarlo Allí están Todos los datos Para que empecemos A calcular O sea Más rápido Más sencillo Más fácil Después de grabar Y ejecutar las macros Debemos almacenarlos Habilitados Para que Excel Lo reconozca En su próximo uso Como un documento De trabajo Que está aprobado Para trabajar Con las macros Veamos como Pulsemos La punta de flecha Y de esa gama De opciones Seleccionemos La opción Libro de Excel Habilitado para macros Dado que por defecto Se almacena Como un libro de Excel La guardamos en documentos Su nombre será En este ejemplo Guardar Habilitada para macros Y pulsamos La pestaña guardar Esto es Tutor PC La nueva forma De aprender computación La combinación Perfecta Para aprender Excel Son estos videos Tutoriales Y los manuales Ilustrativos Que hacen Un método Único Y exclusivo De enseñanza Denominado Tutor PC Al suscribirte A nuestro canal De YouTube Te obsequiaremos El manual Ilustrativo Básico Solicítalo Por el correo Aprendan Office Gmail Punto com Vamos a conocer A detalle Los elementos De un cuadro De macros Recuerdan Que para ver Los macros Presionamos Este botón Y allí estamos En el cuadro De diálogo Macros Allí aparecen Los nombres De las macros Que existen Y tenemos La opción De opciones La de eliminar La de crear La de modificar Y la de paso Y la de paso a paso Esta opción Paso a paso Requiere que usted Tenga conocimientos De Visual Basic Se revise Lo que se ha hecho Si quiere grabar O no Usted decide Seguimos averiguando Vamos ahora A observar La opción Modificar También se requiere Que conozcamos Visual Basic Para modificar Algunas de las acciones De esas instrucciones Salimos de allí Volvemos a ver macros Si presionamos El botón Eliminar Observamos Que allí Elimina La cuenta Que seleccionemos Seleccionamos Cuenta Y decidimos Si eliminar O no Esa cuenta De esa macro Ese es un criterio De cada quien Yo no la voy a hacer Otra opción Que hay allí Es la de crear Crear es Hacer una macro En Visual Basic Desde un principio No es verla Paso a paso Ni modificarla Es crearla Hacen falta Conocimientos En Visual Basic Presionamos La X Y salimos De la creación De macros Con Visual Basic Ahora veamos Este detalle Si pulso El icono De macros O presiono La tecla Al Más F8 Es decir La tengo presionada Y le doy A la tecla F8 Va a aparecer El cuadro De diálogo Macros Esto me da Más flexibilidad Más rapidez Para estar trabajando Cada rato Con el icono De macros Ahora voy A la opción De opciones Del cuadro De diálogo De macros Esa opción Me permite Hacer modificación De alguna cuenta De alguna cuenta Que seleccione Observen Seleccione La cuenta Bancos Y allí dice Que la tecla De método Abreviado Es control Mayúsculas M Y le añado Control de cuentas Bancarias De PC Sustituyo La M Por la letra O mayúscula Y así de fácil Puedo modificar La tecla De método Abreviado Y la descripción De una macro Esto es Tutor PC La nueva forma De aprender Computación La combinación Perfecta Para aprender Excel Son estos videos Tutoriales Y los manuales Ilustrativos Que hacen Un método Único Y exclusivo De enseñanza Denominado Tutor PC Al suscribirte A nuestro canal De YouTube Te obsequiaremos El manual Ilustrativo Básico Solicítalo Por el correo Aprendan Office Gmail Punto Com Si abrimos Una hoja De trabajo Que tenga macros Es un libro Diferente A donde lo grabamos Tenemos que Habilitarla Desde acá Presionando Ese recuadro Que ustedes ven Allí Si abrimos Una hoja De trabajo Con macros Que se encuentren Ubicadas En una red Aparecerá La barra De mensajes Amarillas Y pulsaremos El botón Habilitar Contenido Enseguida Veremos Una advertencia De seguridad Que pregunta ¿Desea convertir Este archivo En un documento Confiable? Te deja leer La advertencia Y si confiamos En él Pulsamos Sí Y si abriera Un archivo Que es un documento Confiable Para detallar más Acerca de las advertencias De seguridad Vaya a la página 240 Del manual ilustrado Avanzado de Excel 2013-2016 Esto es Tutor PC La nueva forma De aprender computación La combinación Perfecta Para aprender Excel Son estos videos Tutoriales Y los manuales Ilustrativos Que hacen Un método Único Y exclusivo De enseñanza Denominado Tutor PC Al suscribirte A nuestro canal De YouTube Te obsequiaremos El manual Ilustrativo Básico Solicítalo Por el correo Aprendando OfficeGmail .com Aprendando